...millones de pesos se entrega a nuestro premio mayor. Premio mayor para el número que inicia con el 2, 2, 1, 4, de la serie 55. Premio mayor para el número 2214 de la serie 55. En este momento le preguntamos a nuestros delegados si los resultados son correctos. Sí, son correctos. Felicitaciones a cada uno de nuestros ganadores. Recuerden que a través de nuestras redes sociales y página web podrán conocer los resultados de este sorteo. Sigan súper conectados a la programación del Canal Telecafé. Compre legal, juegue legal con la Lotería del Quindío.